Ya me vi cargando, ya me vi yo cuidándolo, ya me vi de nana, ya me vi de abuela, ya me... Ay Dios padre, ya me vi. Así de emocionada, está Lolita Cortés con la noticia de que será abuela, luego de que su hija Dariana sorprendió a todos con la noticia de que a sus 18 años está embarazada. Lolita compartió cómo vivió la noticia. Lo que pasa es que yo había hablado con ella, después me comentó, fíjate que nos gustaría algún día tener un hijo a Manu y a mí. Dije, ay qué bueno, está padrísimo, ay que no. Le dije, ay pues nada más que no sea muy tarde y que aprovechen y todo. Y de pronto empezó, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y yo, ya sabes, dije, no quiero ver más allá, no quiero ver más allá, todo está bien. Hasta que le dije, no puedo más, de la ansiedad necesito que te hagas la prueba. Entonces ya se la hizo, bueno. ¿Qué te digo? Siempre ha sabido que tiene todo mi apoyo de decidir y hacer con su vida lo que quiera, porque es su vida. Yo tuve mis 18 años para educarla, para darle lo mejor, para que entendiera. Ella está viviendo y me parece que la decisión que tomó es lo más acertado. Porque si la vida le está dando un regalo tan maravilloso, me parece encantador que tengan esta, sabes, este respeto, este criterio, esta madurez de decir, va, aquí lo más fácil es decir no y toman otra salida y se acabó. No, pero tomar, como decimos, al toro por los cuernos y decir, va, y nos vamos a hacer responsables de esto y cargo y agradecidos y nos vamos, y entonces vamos a madurar, esto nos va a sumar, no nos va a restar. Ay, no, no sabes. ¿Pero qué piensa la bisabuela, doña Dolores Jiménez, de la llegada de este bebé? ¿Cómo se sintió cuando le dieron la noticia? Muy mal. Porque, ay, no, me va a tocar cuidar otro bebé. No, pero sí, me imagino que va a estar precioso el niño, porque Manu es muy guapo y Dari está muy bonita, entonces esperamos que todo salga bien. En otros temas, Lolita aseguró que el pleito con su casera ya quedó en el pasado y en breve rentará un nuevo lugar para vivir. Ya llegamos a un arreglo, bendito sea Dios, ya todo se puso como, a ver, ya no hay malos entendidos, ya hablamos todos, ya quedó todo claro, perfecto. Porque eso era lo que me tenía muy mal, que había como, pues sí, estaba hablando de más y era, no, eso no está pasando. Gracias. 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 Gracias.